¡No se vayan! 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 ¡Y ahí sí! ¡Señado! Ustedes nos dijeron, díganos siempre la verdad. Y es lo que hemos tratado de hacer a lo largo de este camino. La verdad no es un camino fácil, como ustedes conocen, como ustedes saben. Y hemos hecho una parte de ese camino. Queda todavía parte de ese camino por hacer. Desde que llegamos al país, nosotros mostramos el interés de entrevistar a los miembros del 27 Batallón de Iguala, porque ellos estuvieron comprometidos en los hechos, en la medida en que estuvieron presentes. Y no pudimos entrevistar a los miembros del Ejército. Es decir, toda la información que fue era índole militar, nunca pudimos acceder a ella. Nosotros lo que sentimos es que se cerraron los espacios. Nosotros necesitábamos de la colaboración del Estado para poder avanzar en la investigación. Entonces, ahí sí uno ve dificultades que, digámoslo, pues no son propias de una democracia y no son propias de un país que quiere invitar. Estamos ante algo que también depende de la voluntad del Estado. Si el Estado tiene la voluntad, la investigación va a avanzar, la búsqueda va a avanzar. Gracias por ver el video.